Mate, Plaza de Toros, presenta ¿Qué tal? Muy buenos días familia, qué gusto saludarle, momento preciso para abrir estas múltiples ventanas de comunicación digitales los canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y es hoy martes estas son las noticias En la información metrológica, estricta vigilancia sobre un nuevo potencial de desarrollo ciclónico en el Caribe mexicano que esta madrugada de martes tiene 70% de posibilidad de evolución Además, noticia internacional, pandillas siembran en pánico en Haití donde abrieron fuego contra viviendas, escuelas e incluso aviones comerciales También esta mañana le voy a platicar en el reporte nacional de hoy martes Han aprobado en comisiones del Senado de la República finalmente reformas para que García Garfuch encabece la estrategia más importante a nivel nacional en materia de seguridad Tema importante también en la noticia local, aumenta a 15 los perros y gatos que fueron envenenados en Ixil Una masacre Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Esta mañana el calendario nos recuerda que estamos a martes 12 de noviembre Vamos transitando en el día 317 Faltan tan solo ya 49 días para decir adiós a este año 2024 Hoy te deseo un martes de dedicación Vamos a conocer las noticias más importantes Comenzamos como siempre con el reporte meteorológico porque vamos a hablar de frentes fríos, de lluvias y por supuesto también de posible evolución ciclónica Mire, se está perfilando una vez más a la península de Yucatán Otra amenaza ciclónica Las autoridades meteorológicas esta mañana nos informan que mantienen una estricta vigilancia sobre un nuevo potencial de desarrollo ciclónico en el Caribe mexicano que finalmente esta madrugada de martes tiene 70% de posibilidad de evolución ciclónica Protección civil del gobierno del estado de Yucatán ha informado también esta mañana que mantiene esta estricta vigilancia de una onda tropical asociada a un área de mal tiempo en el centro del mar Caribe con potencial para desarrollo ciclónico a 7 días por lo que es muy posible que se forme este sistema tropical a finales de esta misma semana Ahora bien, por otra parte, los remanentes de lo que fue el ciclón tropical Rafael sobre el Golfo de México y sobre todo la influencia de una vaguada sobre el mar Caribe occidental estarán favoreciendo para este martes el desarrollo de algunas tormentas dispersas para la península de Yucatán, sobre todo durante el transcurso de esta tarde de hoy martes Los pronósticos nos indican que se estarán presentando lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en el oriente, sur de Yucatán y norte y centro y sur de Quintana Roo así como lluvias ligeras dispersas menores a los 5 milímetros en el estado de Campeche Finalmente, también por otra parte, el tema de los frentes fríos las autoridades meteorológicas también están informando que será a finales de diciembre cuando se comiencen a sentir estos descensos significativos en la temperatura ya que se espera 5 frentes fríos en la península de Yucatán La parte más fuerte será del 20 de diciembre al 15 de febrero del 2025 y en este periodo, por supuesto, se deben presentar los de mayor intensidad según el reporte de Servicio Meteorológico Nacional Vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes nacional, internacional y local En el terreno de la información internacional El aeropuerto internacional de Haití cerró temporalmente ayer operaciones después de que varias pandillas abrieran fuego contra un vuelo comercial lo que, por supuesto, obligó a algunas aerolíneas a paralizar, suspender de forma temporalmente sus operaciones, mientras que en ese momento se embestía a un nuevo primer ministro del país que prometía restaurar la paz Este tiroteo aparentemente forma parte de lo que la embajada estadounidense ha calificado como los esfuerzos que encabezan las pandillas para bloquear los viajes hacia y desde Puerto Príncipe los cuales pueden, por supuesto, incluir esta oleada de violencia armada y afectaciones en caminos, en puertos y también en aeropuertos En otras partes, incluso de la capital haitiana, se realizaron también más tiroteos entre pandillas y también cuerpos de seguridad Los disparos resonaron por las calles mientras que agentes fuertemente armados se protegían se resguardaron detrás de muros y los civiles, por supuesto, corrían aterrorizados en algunas zonas de esta clase alta El reporte también nos informa que las pandillas incendiaron viviendas y se ordenó el cierre de escuelas mientras que el pánico se esparcía por distintos puntos de Puerto Príncipe Vamos a ver el territorio de la información nacional porque este tema es, por supuesto, importante y mañana será clave Con 31 votos de senadores, imagínense, de Morena, del PT, del Verde, del PRI, del PAN y Movimiento Solano Prácticamente todos en comisiones del Senado se aprobó la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Shima para darle facultades, poder de investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad Pública Es decir, al hombre que encabeza esto es Omar García Harfus y hacerlo responsable de dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Se prevé que este proyecto sea analizado, discutido y aprobado en el Pleno del Senado mañana miércoles y de ser aprobada la reforma propuesta por la presidenta Claudia Shima bueno, pues finalmente dará estas facultades de investigación de delito a la propia Secretaría de Seguridad sin embargo, vaya, pues hay voces también legislativas que proponen que este dictamen que se incluya también el tema de salvaguardas para evitar que esta inteligencia o este poder se use para espiar opositores, activos, periodistas y defensores de los derechos Vamos ahora a otros temas importantes en materia de información local La actual masiva matanza de animales vuelve, por supuesto, a activar las alertas en Yucatán tras el envenenamiento de 15 perros y gatos La Fiscalía General del Estado de Yucatán finalmente es quien ya investiga y ya abrió estas carpetas de investigación para poder encontrar a los culpables a los responsables de esta masacre que se vivió en el municipio de Ixil donde los cuales fueron hallados animales en diversas zonas de esta comunidad Las calles de esta localidad se convirtieron finalmente en un cementerio donde aparecieron muertos primero 5 perros y 24 horas después 10 cuerpos de gatos y perros que mostraban estos signos de envenenamiento Según las primeras líneas de investigación, la Fiscalía General del Estado indica que todos estos animales estaban presentando signos de intoxicación y en los alrededores se hallaron restos de comida con una sustancia, por supuesto, sospechosa lo que sugirió un envenenamiento También el tema finalmente, bueno, pues ya se mantiene en investigación porque hasta el momento no hay de nada Vamos, caballeros, estas serían las noticias más importantes que les puedo compartir en este martes Y el decreto del día de hoy Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo El miedo se vence y la recompensa lo vale Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la oportunidad de saludarles, de informarles y lo más importante, invitarles a que mantenamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales Martes, ánimo, buenos días